Mi hija es una mujer apasionada, mi hija es una mujer manipulada. Nuestros padres que nos han amado mucho, nos han hecho mucho de... sin querer. Impactante. Regina Torne habla de la traición de su hija. Cuando somos diferentes, nos dicen que estamos locos. Mi hija no llena el perfil de una... Que no estamos locos, tenemos problemas. Será la verdad oculta en la vida de la actriz Regina Torne. Esta actriz mira con asco a su propia hija. La actriz le dio todo, y como respuesta, la niña se convirtió en una despiadada malhechora. La actriz lleva años lejos de su retoña. Luego de triunfar en el espectáculo, gracias a una carrera ligada a la música y el cine, su única hija se volvió su mayor vergüenza. Torne, se había mantenido lejos de las cámaras. Luego del éxito de, como agua para chocolate, su carrera parecía acabar sin sobresaltos. Hasta que una vil fechoría la arrastró. Su hija, Regina del Pilar, acabó en malos pasos por un mal amor. Habría estado en una relación clandestina, junto a un hombre casado. Y para sacar a su esposa del camino, llevó a cabo un acto de locura. Para poder quedarse con su enamorado, contrató a un grupo de hombres desalmados, para sacar a Maribel Monroy de su camino. Los hombres la tomaron por sorpresa, y la retuvieron contra su voluntad, para luego quitarle el aire con sus manos, antes de tratar de eliminar la evidencia, convirtiéndola en cenizas. Los testigos de los hechos los delataron. La investigación delató a Regina. Y aunque Torné intentó acompañarla, tratando de entender sus acciones, los jueces tenían sólo un veredicto. Su hija era una mala persona, y debía pagar por lo que había hecho. Regina intentó apoyarla a cada momento. Y si bien aseguró más de una vez, que no apoyaba los hechos, ella no dejaba de ser su hija. Un apoyo que, de poco le sirvió. Pues, el juez le dio 35 años tras las rejas. La reacción entre ambas pronto se rompió. Y cuando Torné, se retiró del espectáculo, se trasladó a vivir a Puebla. Y cortó el contacto con su hija, para luego reinventarse inaugurando una academia de arte, donde le enseña a niños, y adolescentes, sobre el oficio que practicó por décadas. Para ver si en esta oportunidad, logra que su legado perdure a lo largo del tiempo. Sobre su exilio voluntario, aseguró sentirse muy dichosa. Dijo. He hecho amigos, como familia aquí. Y como dije un día, a mí, Tabasco me vio nacer, pero Puebla, me va a ver partir de este mundo. Y añadió. A pesar de que ya tengo mis años, no he envejecido, y no pienso envejecer. Mi edad seguirá adelante, pero yo no. Mis arrugas seguirán saliendo, pero no las de mi alma, yo tengo un alma muy joven. La actitud positiva de Regina Torné, no deja de ser ejemplar. Aún cuando la vida le ha empañado algunos momentos, ella no pierde el entusiasmo, y lo transmite a los demás. Lo que la hace, aún hoy, y pese a todo, un modelo de vida. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.